En estos días se cumplen ya 12 años de otra forma de entender esto de la esperanza como relación política. Cuando el pueblo de Venezuela, particularmente el pueblo de Caracas, dio al traste en 48 horas con un golpe de Estado fascista, apoyado por el Imperio Norteamericano, podría sonar como excesivamente exaltado, es decir, que no hay, es algo inédito en la historia. Posiblemente haya otras experiencias, pero sin duda que lo que ocurrió en esos días de abril del 2012 habla de lo milagroso de la fuerza del pueblo. Los barrios populares de Caracas bajaron en pocas horas, sin dirección formal, en una situación en que durante ese poco tiempo que duró el golpe fascista, se extendió, se desplegó la represión más brutal y pese a la represión, pese a la ausencia de dirección formal, el pueblo de Caracas bajó y agotó en las calles, le intentó una golpita y restauró el elito democrático y el gobierno revolucionario, entendiendo que era su gobierno. Era un video de ayer evocada por los compañeros con lo que estaba hablando, esas horas donde bajaban niños, mujeres, donde las comunidades se organizaban para mantener la resistencia, preparaban comida, algunos que se quedaban en la retaguardia para sostener a los que estaban en las distintas trincheras de lucha. La lúcida inteligencia colectiva que desplegaron estos barrios populares, ya saben que Caracas es un valle y los pobres viven en los terrenos de menor valor inmobiliario, que son los cerros, las laderas, bajaron y lograron sitiar la ciudad con mucha lucidez, se fueron a las principales bases militares, a los medios de comunicación, a los lugares donde se expresaba el poder de sus distintas maneras, y lograron de esta manera revertir, digamos, toda la conspiración y la dictadura que se había establecido. Ahora, para entrar en el tema, yo creo que puede ser interesante discutir qué sujeto era este que el 12 y 13 de abril restauró la democracia y que ha estado, digamos, presente como sector principal en las principales citas históricas de la revolución bolivariana, incluso antes. Venezuela, como la mayor parte del continente y buena parte del mundo, ha contado en las últimas décadas con un severo proceso de desindustrialización, en que se ha aniquilado la vieja clase obrera, fabril, y donde la explotación se ha desplegado hacia el territorio, se ha desplazado hacia el territorio. No responde entonces a la forma de organización tradicional de la fábrica, de los sindicatos, ni siquiera a la idea tradicional de la clase obrera, de la conciencia, de la identidad obrera. Es un sujeto más bien popular, marcado por la exclusión territorial, que base el territorio, su espacio de organización y también su forma de lucha, ya no se trata, digamos, de las viejas tácticas obreras, de la huelga, del paro, de la toma de fábricas, sino fundamentalmente de un lugar que tiene el territorio como escenario, como lugar de confrontación, interceptando, ocupando, recuperando territorio, desplegándose en el territorio. Es un sujeto que ha estado presente en las grandes citas históricas de las últimas décadas en América Latina. Expresión semejante podríamos encontrarla en, por ejemplo, en las luchas contra los gobiernos neoliberales en Bolivia, en que la vieja, la clase obrera boliviana, fundamentalmente minera, vinculada con la protección del estaño, luego de la conversión de los años 80, pasan a ser habitantes pobres de las grandes ciudades, que en caso emblemático es el alto, la periferia pobre, la ciudad de La Paz, y que ha sido, digamos, el actor esencial en enfrentar y en doblegar los distintos gobiernos neoliberales de este país, y que contribuyó, digamos, creó el piso histórico que dio lugar al gobierno de Evo Morales y los movimientos sociales en Bolivia. En Argentina, la experiencia de los piqueteros. Y en distintos lados del continente se repite, digamos, en la misma situación. Es decir, un relevamiento de las luchas obreras tradicionales como resultado de esta recomendación del capitalismo, de las luchas obreras tradicionales, de la aparición de un nuevo sujeto, que es un sujeto que se define por su ubicación en el territorio, es el territorio que le da organización, que lo articula, que le da conciencia, es el territorio, el escenario de batalla fundamental. El capital pasa en las últimas décadas de ser un capital, de ser, de que su relación fundamental es la relación de explotación de la fuerza de trabajo, la relación de extracción de plusvalía en las fábricas, en la producción de un capital, era un capital productivo, industrial, calfordista, podría decirse siguiendo a Harvey o a Negri, a un capital que ya no tiene las fábricas como lugar principal de su realización, ya no es la extracción de ganancia, la extracción de plusvalía, sino es la extracción de renta, y tiene como su lugar de ataque ya no solamente la relación fábrica, sino la vida toda, el territorio, la vida toda. El capital se enriquece en casi cada acto de nuestra vida, es la vida toda la que ha pasado hasta que es colonizada por el capital. Desde cómo nos divertimos, cómo nos amamos, cómo nos relacionamos, dónde vivimos, el problema de los servicios, la cultura, etcétera, etcétera, todo esto ha pasado a ser, digamos, el lugar de ataque del capital. Ya no se trata únicamente de la extracción de plusvalía en las fábricas, y por lo tanto ya no es el obrero fabril, el otro polo del capital, sino que se trata de la colonización, la filtración, la vampirización de la vida completa. Y por lo tanto, el obrero ya no, ya el obrero, obrero somos todos. Obrero somos todos, la relación clase-trabajo ya no se concreta en las fábricas, sino en el territorio, en la vida toda. Quizás si se trata, si algo hay central en esta idea de las comunas, es un desplazamiento del poder popular, de la noción del poder popular, tradicionalmente asociada con el mundo fabril, por ejemplo, los soviets, de la revolución del 17, que nos hacen en 1905, pero tiene su momento de mayor desarrollo en la revolución del 17, son el gran sujeto de la revolución del 17, de octubre del 17, en Rusia, pero los consejos de trabajadores en el resto de Europa, o incluso las experiencias germinales de poder popular en América Latina, tuvieron a los obreros y a las fábricas como sujeto, como lugar, y como sujeto principal. Pero habría un desplazamiento, esto es una de las tesis que quiero proponer para el debate, digamos, de la forma, en tanto que hay un desplazamiento de la forma en que se organizan las clases, ya no en la fábrica, sino en el territorio, hay por lo tanto un desplazamiento de las expresiones del poder de la clase, expresiones del poder popular, de la fábrica, del mundo fabril, del mundo de la producción, al territorio, con todas las complejidades, desafíos, ambigüedades, conflictos que esto implica. Entonces, eso es una primera tesis que quería proponer porque evidentemente la comuna plantea ese desplazamiento. Sin duda, ahí en las comunas hay fábricas, experiencias productivas, pero digamos, la gestión, la autogestión, la organización de la clase y aquellas cosas que incumben a la clase no se reducen al problema productivo de la relación capital-trabajo entendido como un problema de explotación de la fuerza de trabajo de producción de propiedad. Este mismo sujeto irrumpe de manera violenta, de manera imposible de ocultar en febrero de 1989 el famoso Caracaso, quizá la primera rebelión contra el neoliberalismo que se da en América Latina. En que de nuevo los habitantes de los barrios, en los periferios urbanos, los pobres de la ciudad aparecen en escena, en escena política, una escena política que tradicionalmente lo había negado y enfrentan el paquete neoliberal y de algún modo ponen en jaque que se inicie un ciclo de lucha que dará lugar después a los levantamientos cívico-militares del 92 y finalmente a la victoria electoral del comandante Chávez en el año 98. Podríamos decir que es al mismo tiempo una irrupción contra el modelo liberal y contra la idea de la representación. La idea de la representación que es la forma que ha operado la democracia liberal durante cientos y tantos años de existencia de algún modo se desmorona en 1989 en las calles de Caracas con la movilización del pueblo. La idea de la representación como forma de democracia en que el pueblo sencillamente vota por unos representantes que deciden por él y que si acaso tenía alguna forma de participación muy acotada como los partidos políticos o como los gremios o los sindicatos esto es completamente borrado a partir del 27 de febrero. Yo creo que lo que ocurre en Venezuela lo que empieza a ocurrir en ese momento y que se expresa en buena medida en la revolución bolivariana es una crítica radical como es toda crítica que se hace a través de la voluntad colectiva del poder una crítica hacia la idea de la representación. la irrupción de forma de democracia directa sin representación sin relegar sin desplazamiento del poder sin depositar el poder en un tercero sino ejercicio del poder directo por parte de la gente. Se trata de un quiebre de la democracia representativa la idea de representación de la idea de toda delegación del poder de toda delegación del poder que se hace muy marcada desde los principios de la revolución bolivariana. Es decir el pueblo ejerce el poder de manera cotidiana permanente con distintas expresiones. Entonces hay sobre todo en los primeros años de la revolución bolivariana una fuerte explosión de poder popular como democracia de la calle como ejercicio del poder desde las movilizaciones de la calle. Yo siempre he dicho que quienes protestan contra el gobierno en Venezuela nunca ha sido la oposición ha sido el pueblo chavista ha sido el pueblo chavista que siempre tiene una relación de tensión propia de una experiencia como esta con el gobierno un gobierno por el cual pueden dar su vida pero frente al cual también son implacables a la hora de la crisis. A partir del año 2002 y sobre todo del 2003 se empiecen a dar formas el Estado empieza a reconocer por eso también hay que remarcar esta idea el poder popular no es algo que es una regalía una dádiva del Estado sino son espacios ganados desde la lucha popular sin duda con un gobierno comprometido con el pueblo pero esto también permite comprender mucho de la lógica de la naturaleza de esta forma de poder espacios ganados entonces justamente a partir del protagonismo popular sobre todo contra el golpe de Estado que conmemoramos en estos días contra el paro petrolero etcétera etcétera empiezan a aparecer empiezan a reconocerse espacios de ejercicio de autogobierno o de co-gobierno en distintas áreas de la política pública aparecen las misiones que en su primera versión sería una forma un ejercicio de las políticas sociales de inclusión social de las políticas de inclusión social por aquellos que están excluidos las misiones sociales podrían definirse al respecto por ejemplo cuando empezó la primera misión que fue la misión la misión Robinson que fue una misión de alfabetización yo recuerdo que era la misma gente del barrio la que iba a buscar a la gente que estaba que era analfabeta los espacios del barrio se prestaban para eso en mi casa que vivía en un barrio en La Vega se utilizaba justamente como espacio uno de los ambientes de alfabetización eran las mismas gente de la comunidad la que facilitaba los procesos de alfabetización un proceso que permitió la alfabetización de creo que fueron dos millones de alfabetos en cosa de unos pocos años que uno diría que si de haber dependido de la estructura estatal por ejemplo el Ministerio de Educación a lo mejor todavía tendríamos esa misma cantidad de alfabetos solamente porque dependió del ejercicio de la capacidad de gestión de la capacidad colectiva de gestión del pueblo tanto la misión Robinson luego la misión Rivas la misión Sucre la misión Barrio Dentro en salud fue que se permitió digamos superar los inmensos abismos las inmensas cuotas de exclusión educativa en salud económica etc. etc. que existía en ese momento justamente por el ejercicio del pueblo del pueblo en funciones de gobierno en funciones de ejecución de políticas públicas consejo local de planificación es esencialmente una forma de participación de las distintas comunidades en la definición de las prioridades presupuestarias del municipio pero aparece entonces rápidamente la necesidad de una forma distinta en términos de escala en términos de competencias y en términos de desarrollo que son los consejos comunales son organizaciones territoriales de unas 200 familias poquito más poquito menos se trata de un número rígido que se eligen a través de votación directa y que tiene como competencia la gestión de todos los problemas colectivos y la transferencia de recursos y competencias por parte del Estado por parte del Estado entonces los consejos comunales tienen un desarrollo muy importante a partir del 2005 hay cerca de 50 mil consejos comunales registrados en estos momentos del país con mucha deficiencia es muy curioso porque si vemos una distribución de los consejos comunales y ahora las comunas generalmente están más presentes en términos constitutivos en los lugares menos poblados del país porque habla de la lógica de participación en la organización propia del mundo rural en relación con las dificultades que tienen para desarrollar este tipo de experiencia en el contexto urbano problemas que también hay que plantearse y resolver entonces los consejos comunales esencialmente terminaban definiendo ejecutando competencias de Estado en este ámbito territorial y ejecutando proyectos que recibían financiamiento del Estado la ley de comunas se aprueba hace cerca de tres años es un salto cualitativo en relación con los consejos comunales la comuna se ve al mismo tiempo como un espacio político administrativo donde se mancomunan distintas comunidades y consejos comunales y tiene un parlamento comunal un banco comunal que maneja todos los recursos que se necesita para la comunidad un comité ejecutivo y distintas comisiones de trabajo pero al mismo tiempo un conjunto de competencias un conjunto de responsabilidades incluso en términos judiciales ordenación del territorio contraloría social economía planificación de políticas públicas que incumben al territorio donde está presente la comuna el espacio de la comuna es un espacio no predefinido puede haber comuna de cinco mil familias puede haber comuna bueno donde está la que estábamos hablando ahora donde está la la allá en el cementerio un espacio como de quince mil familias depende de la decisión colectiva la decisión colectiva y cuáles son los espacios que se mancomunen asumiendo competencias de distinta naturaleza de distinta naturaleza que es una especie de estado desde abajo que aparece en confrontación con el estado este preexistente incluso con un programa que apuntaría a la construcción de un estado distinto un estado comunal que sería en el fondo un estado contra el estado o un estado contra el estado burguesa la comuna solo tiene sentido hay una amplia discusión en venezuela respecto si se entiende no como una forma de gobierno local sino como un espacio emancipado es decir que más que la forma de gobierno el parlamento el consejo ejecutivo el banco se trata de como las comunas son espacios emancipados en términos económicos políticos sociales en términos por lo tanto de participación de la gente en el autogobierno de superación de las dinámicas de explotación de las dinámicas de subordinación y eso es un desafío central por eso es que yo creo que con mucha lucidez el comandante Chávez el presidente Maduro y las organizaciones populares han apostado a la comuna como centro como eje fundamental de la transformación política en Venezuela yo creo que este es un elemento una tensión presente como el estado puede servir esencialmente para que sea el pueblo el que se apropie la capacidad y desarrolle capacidades autogestionarias la transferencia a los medios de producción de la vida toda a las manos del pueblo y que no sea el estado el que metaboliza esta fuerza sino que sea el mismo pueblo a través de un proceso que es indisoluble de autogestión general y de democracia radical democracia directa la que termine conduciendo los destinos colectivos y y y y y y y y y Gracias por ver el video.